Hola hola, hoy toca visitar el Palacio de López. El recorrido iniciaba en la Plaza de los Desaparecidos, modo Madden Lynch. Y entre qué esperábamos, y esperamos, y esperamos un buen rato. Entramos en grupos de aproximadamente 50 personas, más o menos a las 4 y media. Construido inicialmente para residencia del Francisco Solano López, posee un estilo neoclásico y escala monumental. Acá nos cuentan un poco de historia, algunos datos importantes. El mármol de la escalera es original, sobrevivió en la época de la guerra. Entramos primeramente al Salón Libertad, ubicado en el Ala Oeste, recientemente restaurado, destinado a reuniones del Gabinete Ejecutivo. Este gran espejo, hecho en madera, pero enchapado en oro. Luego nos dirigimos a las habitaciones contiguas, que se presume eran para el Mariscal, una habitación principal y otra más pequeña. Un poquito del balcón. Nos dirigimos al otro ala, del lado este, llegamos al salón de las Américas. Cuadros de diferentes paroceres de la nación. El salón ubicado en el área superior central se denomina independencia. Antes era normalmente utilizado por el presidente. Es destinado para actos protocolarios. Outfit bien paraguayo. Camisa Uwey, que en guaraní significa ropa fina. Este está en el billete de 10.000. Otra vez en el balcón apreciando cada detalle en el pórtico, en el frontón, en las columnas, en los capiteles. Varios cielos rasos tienen esos colores, esos tonos de amarillo entre azul y naranja que representan el cielo azunceno. Foto con el dueño del casa. Llegamos al salón de los mariscales. Se usa para conferencias de prensa del presidente de la república. Y por último nos toca disfrutar de los pasillos antes de retirarnos. Normalmente el palacio no está abierto al público. Por eso es que aprovechamos esta ocasión. Fue una experiencia única. Nos despedimos del palacio hasta una próxima donde podamos recorrer más espacios. Patrimonio, no patrimonio. Patrimonio, no patrimonio. Hasta acá el video, te invito a que puedas ver mis otros videos. Chau chau.